Bienvenidos amigos a la segunda parte de nuestro curso de Revit 2014 Diseño de un puente en forma de arco, parte número 2 Ya habíamos dibujado en el video anterior la viga que se vería de soporte a lo largo de toda la losa Ahora, por lo general los ingenieros cuando diseñan los puentes o las estructuras crean juntas de hidrataciones y no una sola estructura a lo largo de esta zona como si tan solo fuera un bloque de 60 metros Vamos entonces a seleccionar esta cara, el objeto, y vamos a moverlo hacia atrás Movemos hacia atrás para que la losa descanse tan solo en cada dos bloques que sirven como soporte para la misma Entonces, nuestra losa debería estar aquí tan solo, ahí aproximadamente Vamos a ir con vista norte Vamos a ir con esto, con el proyecto que piden Guardar el proyecto y le digo que se llame El diseño puente de modos Guardar Si, que lo reemplace Vamos a ver una vista 3D Si Ahora una vez en la vista 3D vamos a seleccionar esta losa Y le decimos a esta norte que nos cree una copia simétrica Otra copia simétrica Pero vemos que no hay una junta de hidratación entre cada losa Entonces la posaremos Y esta losa la vamos a sacar un poquito Hacia atrás Seleccionamos esta losa Perdón La cara tan solo de este lado Y la vamos a mover hacia atrás un poquito Lo suficiente Vamos acá, vemos en vista 3D Y ahora si la seleccionamos Seleccionamos tan solo esta losa Y vamos a hacer las copias simétricas Copia simétrica Aquí Y aquí Y seguimos haciendo las copias simétricas Copia simétrica Aquí Acá Y seguimos haciendo nuestras copias simétricas Copia simétrica A ver vamos a ver Que todo salga ok Podemos dejar hacer copias múltiples De forma rápida Aquí Acá Y aquí también Lo que tenemos que hacer es copiar todas estas losas a lo largo de todos los soportes del puente Ok Y ya casi estamos por terminar Así que paciencia Y vamos a ver acá Una copia simétrica A ver Vista 3D Aja Muy bien Seleccionamos esto Y le hacemos una última copia simétrica Y listo Terminadas las copias de nuestro proyecto Y las losas Y las losas Lógicamente están descansando cada dos soportes Y ahora si vemos el 3D Si Muy bien Ahora vamos a hacer Vamos a dibujar unos puntos, unos nodos aquí En cada parte de esta estructura Que no va a permitir Colocar los soportes o anclajes de la parte inferior a la parte superior Tal como se ve o se aprecia en esta fotografía Unos puntos aquí Que unidos a los superiores Nos va a permitir colocar nuestro soporte Así que vamos a dibujar o trabajar en este plano En este plano Y aquí Vamos a una vista en planta Y vamos a dibujar Vamos a dibujar estos puntos Los puntos Por ejemplo aquí Los selecciono Y digo que este era punto 40 O punto 30 Ya bien Seleccionado Hago una copia simétrica Y le digo De aquí hasta acá Y ya tengo estos dos primeros nodos Hago una vista Veo una vista alámbrica Este punto Con control de punto Y empiezo a copiar Aquí si es mucho más rápido Soltando los puntos Y Revit no se demora mucho en calcular Punto aquí, punto aquí Punto aquí, punto aquí Punto aquí, punto aquí Punto aquí, punto aquí Punto aquí Seleccionamos sobre el lado izquierdo Punto aquí, 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 aquí Y ven amigos Que de manera fácil Revit no va a permitir colocar estos puntos Que en realidad son importantísimos Porque nos servirán para anclar Los soportes a la parte superior De los arcos de nuestro punto, ¿si? Bien, terminamos esta parte Ya están terminados Y ahora tan solo nos quedaría Dibujar los soportes Ajá Ahora Y giramos la vista Y giramos la vista Y la vista Hacemos lo mismo con este otro lado El punto Seleccionamos A ver Para que se aprecie mejor Seleccionamos Ahí está Las líneas Punteadas Le decimos divide Y le decimos No por defecto 6 Sino 24 Ok Muy bien Entonces Ahora sí Con estos puntos de referencia Tanto en la base Como en el arco Vamos a dibujar nuestro soporte Y Rediremos estas partes Tenemos 8 minutos A ver si nos permite dibujar Nuestros soportes Esto lo vamos a ver En la parte Número 3 Pero ya estamos teniendo Avanzado Nuestro puente En esta opción Nos vemos en el video Número 3